de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Las lenguas cambian y son el andamiaje de nuestro pensamiento. Las palabras son el esqueleto que sostiene nuestra cultura. Las palabras hablan de lo que sentimos y de lo que pensamos, de lo que queremos y aún de lo que queremos esconder. Hay palabras santas y palabras cruzadas. Damos y pedimos la palabra. Hay palabras mayores y palabras forzadas. Palabras libres y libertad bajo palabra. Hay juegos de palabras y palabras jugadas. Pero también hay algo detrás de las palabras. Detrás de las palabras. El programa de Ricardo Alfonsín. Bueno, acá estamos nuevamente detrás de las palabras en este programa. Nuevamente, sí. Qué alegría para tanta gente, ¿no? No, yo soy un hombre que cumple sus promesas. Lo dije el lunes pasado. Dije, nos reencontramos el lunes a las 16. Y acá, mirá que casualidad. Siento a las 16. No, no es una casualidad. Es constancia de trabajo y responsabilidad con la palabra empeñada. Sí, sí, soy muy consecuente. ¿Cómo le va? 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 Así lo aprendí con José María Muñoz. Yo tenía un tío que trataba por el apellido a su mujer. Y ella no lo decía Jorgito, pero le decía Galeano. Galeano, tía, la mamá de mi papá. Galeano, no sé qué. Pero eso cuando vos lo conociste, 20 años antes, cuando empezó su relación. No, justamente empezó la relación. Empezó. Era una relación, se conocían por el trabajo. Entonces, claro, el trato era de amor a apellido. Se construyó una vida de respeto. Claro. Sí, sí, sí. En algún momento creo que se nos faltó, pero bueno, son cosas íntimas. Bueno, ¿cómo les va? Bien, ya me dijeron. Sí, tenemos saludos que mandar, ¿eh? A ver. Que no quiero olvidarme. Primero quiero mandarle un saludo especial a Santiago Dos Santos, que el domingo que viene es candidato, precandidato a internet de Chascomús y gente maravillosa como yo la acompaña. Muy bien. Así que un saludo muy grande. No digo suerte, porque no es cuestión de suerte, sino que simplemente viene a estar la justicia que le vaya muy bien en las elecciones. Bueno, le mandamos un saludo desde acá. Sabemos que ha trabajado mucho en la campaña y, bueno, veremos los resultados y eso traduce. A veces son caprichosas también, ¿no? Podríamos tomar las elecciones y dependiendo de otros factores. Si perdemos la paso, o no vengo al programa o lo hago solo. Podríamos hacer alguna apuesta también, ¿no? Podríamos decir encuestas. Hagamos apuestas. Apuestas de tipo culinarias. Bueno. Asado, vegano, qué sé yo. Alguna cosa por el estilo. Un asado, vegano. Claro, porque... No, yo no soy vegano. Yo como carne. No, pero usted está en la defensa de un chavo animal. Muy bien. Tengo mis contradicciones. Ajá. De a poco, de a poco voy a ir abandonando eso. ¿Y el otro saludo que tenía, Quiroga? Quería saludar a... ¿El doctor Cafaro? Ah, pero bueno. No, no. Usted se lo prometió a saludar al doctor Cafaro. No, no. El Tano Cafaro. El Tano nos iba a ver y a cambio de eso nos pidió que nos saludemos. Claro, claro. Nos cobró. Nos cobró para vernos. Pero nos está escuchando por lo menos. Está bien. Estamos armando un staff de oyentes. Sí, sí. De buenas personas. Sacando algunos casos. Sí, tenemos todo. Si cuentan por una mano, pero a todos les pasa. Les pasa. A las grandes estrellas nos pasa eso. Luisa, desde que está hipólita, no nos escucha más. No, Luisa, no sé qué pasa. Yo la extraño a Luisa, porque esa era una oyente. Esa era una señora oyente. Reemplazamos a Luisa por el Tano Cafaro. Un saludo le mandamos entonces al Tano también. No, y puede ser un saludo no personal, pero antes que entremos... El Tano era institucional. Con nuestra... Antes que entremos con nuestra agudeza habitual a realizar la complejidad de la vía social y política argentina. Y mundial. Y mundial. Un saludo también a Greenpeace. Me gustó mucho lo que hicieron el otro día. ¿Qué hicieron? Contá bien, por favor. Se producía la inauguración de la rural, de la sociedad rural argentina. De la exposición. De la exposición, sí. Estaba presente la autoridad del presidente de la república, ministros y demás. Y en el momento que hablaba el presidente de la sociedad rural, en el palco mismo, empiezan a caer en forma lenta, desde el techo del palco, donde están todas estas figuras que yo acabo de decir, dos banners que van cayendo lentamente, manejados naturalmente a distancia. Y nadie sabe cómo lograron hacer, porque en un lugar donde va el presidente, imagínate que se revisa todo. Las medidas de seguridad son extremas. Así como estaba esto que lo ofreció. Bueno, y lo que decían los banners era dirigido a los ganaderos que limitan la deforestación. Y decían, la ganadería genera una deforestación masiva en el Chaco. Cosa que es verdad, quiero decirles que en este momento se está aumentando el stock ganadero en la zona chaqueña, donde quedan entre 4 y 5 millones de hectáreas de bosque y nada más, y sobre ese sector se está apuntando. La ganadería extensiva puede convivir con el bosque, pero acá lo que quieren es la ganadería intensiva, por lo tanto no puede convivir con el bosque, entonces lo que se hace es deforestar. ¿Cómo puede y no puede? ¿Cuándo puede? La ganadería extensiva, o sea, una cantidad menor de animales por hectárea, puede convivir con el bosque, porque se alimenta de pastas y demás. Se puede controlar. Se puede controlar, pero vos podés manejar el bosque, hacer forestación y a su vez tener un banco. Ahora, si vos querés intensiva una cantidad grande de animales por hectárea... Ahí no hay forma. No hay forma. Entonces lo que se hace es directamente es máquina y se deforesta. Y ya está apuntado para las proyecciones de aumento de cabeza de ganado en la región chaqueña, terminar en los próximos... No, en una generación, en los próximos 5 o 6 años, con los últimos 4 o 5 millones de hectáreas de bosque nativo que nos queda en la región chaqueña. No es tiempo, ahora no nos da el tiempo, pero es, algún día si quieren lo llamar más, es muchísimo más los perjuicios que los beneficios que genera la deforestación de esa última parte de que nos queda en el bosque chaqueño, en beneficio de algunos pocos ganaderos, porque además son grandes ganaderos. Y es lo último que nos queda de bosque. Sí, a boca así extendido y como ecosistema conformado todavía... Ahora, nosotros, Pablo, perdóname, no para extenderme en este tema, pero para sacar alguna conclusión clara. La ley de bosques, ¿qué pasa? Pues justamente estaba hecha para proteger todo. Y bueno, se aplica muy poco. ¿Por qué se aplica muy poco? La ley de bosques... ¿La autoridad de aplicación es nacional o es provincial? Ahí radica el problema. En ambos. La nacional tiene la obligación, la autoridad nacional, de conformar un fondo nacional de conservación de bosques. Sí. Y eso se lo tienen que transferir a las provincias que son quienes aplican finalmente la ley. Pero la nación tiene la... ¿Por qué es importante el dinero? Porque las provincias primero categorizan los bosques que tienen, ¿no? Y lo que tienen tres categorías. En colores. En colores, sí. Rojo, está muy en riesgo, no se puede hacer nada. O sea, hay que tratar de recuperarlo. Nada, no solo es... Es como si en un parque nacional. Es como si en un parque nacional. Si no, no podés hacer construcción. No, nada, nada. No podés hacer ni turismo. No, turismo controlado solamente. Sí, muy claro. Turismo controlado y actividad científica, por supuesto. Sí. Amarillo, que es manejo controlado. Ahí sí podés poner, no agricultura, sí ganadería extensiva, como yo te decía antes. Sí. Y controlado, uniformes, tantas... Y verde, cuando está en condiciones normales, o sea, se puede utilizar con un plan, con un plan de manejo, ¿no? De todas maneras, pero sí se puede usar el boco para todas sus actividades. Luego, la idea es, ¿qué pasa con el... ¿Qué hacemos esto? Es con el productor que es dueño de un bosque que está en rojo o amarillo, que es el tipo que no puede hacer nada. Bueno, lo subsidiamos, lo subsidiamos para que el tipo pueda proteger ese bosque que tiene en su propiedad y en vez de deforestarlo, cobre y aprenda a manejar el bosque. El bosque bien manejado es un negocio económico también. Lo que pasa es que nuestra cultura pampeana se entiende a todo el país, en algunas zonas no pampeanas. Entonces, perdóname, y lo que pasa es que ese fondo, que ya está establecido por ley, que es un porcentaje de las exportaciones agropecuarias, un porcentaje de las exportaciones de madera y demás, nunca se conformó, nunca pasa del 10% de lo que corresponde. Desde el gobierno anterior es esto, ¿no? Y esto es el ejecutivo, es por influencia del ejecutivo. El ejecutivo, que ese dinero lo deriva a otras cosas. Y entonces nunca se pudo aplicar con, como tiene que ser, con el dinero para pagar, de subsidiar al productor para que haga un cambio de manejo. Entonces, por ahora va el mal fracaso, digamos. Pero disculpá, esto no es una pelea de los ganaderos contra los buenos chicos de Greenpeace. Esto es un problema del gobierno. Por supuesto, acá Greenpeace lo puso en evidencia. Bueno, está claro, pero no es un problema de los que producen ganado o se está aumentando el stock de madres que se había perdido respecto al tema de los bosques. Y la gran deforestación de los últimos 20 años de la República Argentina, la hace la soja, no la ganadería. Sí, por supuesto. Pero en este caso está la... Ya quedó deforestado, digamos, Salta, Santiago del Estero, y eso fue a manos de la soja. Bueno. Cuando vos hablás de ganadería intensiva, la ganadería intensiva no necesita grandes extensiones de pastoreo. Lo que necesita es gran producción de forraje para... Para... Pero permíteme, Javier, pero acá no lo están diciendo porque acá hay un proyecto ya establecido y presentado de aumentar la cantidad de ganado en esa zona del Chaco y para eso hay que desforestar. No se puede hacer sin desforestar. Sí, pero eso es un tema de planificación del Estado, ¿no? Sí, está bien, el Estado se retira. No, puede decir los ganaderos... Bueno, se lo dirigían los ganaderos porque era la exposición rural y están ahí desfilando los toros y las vacas que van a ir para allá, para el Chaco. La exposición rural es la expresión de una cosa muy concentrada y muy refinada de la Argentina. Después hay gente que hace agricultura, que hace ganadería y que son muy importantes para este país. Entonces... No, ya sé, pero... Digo, la rural es otra cosa, me parece. Sí, pero también, pero la discusión es... La rural debería empezar por devolver ese predio. Sí, bueno, a mí no me preocupes. Tiene dos problemas para pedirle disculpas a Alfonsín en público, tenía muchas cosas para hacer la rural. También, ayer cuando aplaudían, la autoridad, por ahí han favorizado al presidente, realmente... Sí, yo me acuerdo de eso. Era una constrante... Además demuestra que no está mal que sea ideológico, pero que lo digan, porque no es que ahora el campo está bien y le hicieron todo lo que dijeron que lo iban a hacer, le pusieron retenciones, mucho más que en la época de Alfonsín y demás, y sin embargo, demuestran que no es un problema de políticas públicas, sino de ideología. Este gobierno es amigo mío, aunque no me vaya bien, y el otro gobierno no era amigo mío, aunque no vaya bien, o más o menos. Decía que la silbatina Alfonsín era porque decía, nosotros estamos en contra de tu proyecto político, de tu ideología política, digamos. Porque acá no es un problema de beneficio. Ah, bueno, remarcar lo que dice Javier, pero no como una crítica a Greenpeace, sino como... Porque hay que reconocer que el lugar donde tuvo realmente exposición y explotó el tema fue porque lo hicieron ahí en ese marco, en ese caso la estrategia es espectacular. Pero es cierto que hay que remarcar que nadie hizo hincapié en esto, que en realidad no es culpa de la rural, sino de un gobierno que deja de hacer, en todo caso... Ah, pero no se le echaba la culpa rural, le decía a los ganaderos, deforestar es un crimen también, eso es lo que se está diciendo. Bueno, entonces discutamos una política de bosque y demás. Pero bueno, si el Estado le deja hacer al privado, no puede decir... Por supuesto, nosotros necesitamos, entre otras cosas, bueno, más largo... Para eso es la razón de ser del Estado, para regular esa política. Sí, sí, necesitamos, por supuesto, como instrumento, más la de bosque, una ley de suelos. Porque la ley de suelos es realmente... Pero que esté todo el Estado dispuesto a cumplirla, porque si no, no tiene nada, ¿no? Porque sí, eso significa una limitación a la propiedad privada y sí, se necesita. Pero siempre hay limitación a la propiedad privada. Vos tenés un terreno acá y no puede... Depende del código, vos podés construir 5 pisos, 10 pisos, lo podés hacer lo que quieras, aunque sea tuyo el terreno. Y bueno, lo mismo pasa con los suelos, ¿no? Pero bueno... La explotación a la que se refería Pablo, de que es muy beneficiosa económicamente, se refiere a los frutos del bosque que vos los cultivás debajo de los árboles. Bueno, es relativa la explotación económica si no cortás madera, Pablo. ¿Cuál es la explotación económica? ¿Y qué digo no hay que cortar madera? Ah, bueno. Sí, el bosque se puede manejar. Y yo acabo de decir que es un gran negocio económico. Y bien manejado el bosque. Sí, por eso digo. Es mucho más que la soja que el coso. Pero vos lo podés manejar sin que desaparezca el bosque. Vos vas cortando algunas maderas, vas dejando otras. Tenés mi manera de hacer un manejo sustentable. Voy a utilizar parte de la fauna. Bueno, ya tengo las pasturas para la galería extensiva. Lo grave de todo esto es que para mí están dilatando esa ley de bosques o el fondo, todo, hasta que ya no queden más bosques. Porque lo que va a pasar, va a pasar eso. Y sí, para que sean ustedes una idea, nos quedan 30 millones de hectáreas de bosque nativo. Nosotros teníamos a mediados del siglo 19, 150 millones. Y empezó el impacto ahí, en la zona de Santiago del Estero, para el quebracho, para los ferrocarriles. La perioda de flotación grande se produjo en el siglo XIX. Santiago del Estero, que hoy es una provincia C y que demás, era una extensión de la región chaqueña muy boscosa. La zona más boscosa del país. Con mucho quebracho. Y ustedes acuérdense que a partir de 1880 en adelante, empieza un desarrollo del ferrocarril fabuloso en Argentina. Y para 1900 ya había desaparecido el bosque santiagueño. Bueno, si Quirogo hubiese estado en esa época, no hubiese habido ferrocarriles. No, se hubiese marcado de otra manera. Ah, de otra manera. De otra manera. No, no, está bien. Y vos, ¿te parece que es fantástico que una provincia riquísima, como era Santiago del Estero, se transforma en una provincia pobrísima, para que el puerto de Buenos Aires se beneficie? Me parece fantástico el tema de los ferrocarriles. Y sí, pero la consecuencia... Vos no querés ferrocarriles. No, no. Decilo al aire que la gente se entere que no querés ferrocarriles. No, 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 no. Querés camiones en las rutas. No, no. Yo lo que te digo es que ese mal manejo... Acapa del gremio de alguien, vos. Ese mal manejo significó que una provincia riquísima se transforma en una provincia pobrísima. Sí, te entendí, es una broma. Para aburrecer el puerto de Buenos Aires, ¿cómo? No, bueno. Pero eso significa cuando un Estado, por supuesto, no estaba presente. Si metanle, muchachos, salen todo lo que quiero. Hoy no se usa más que brachos, usan los de orden. Bueno, estoy hablando del siglo XIX. Bueno, hablemos de lo que pasa hoy. Hoy, la verdad, que... Hoy se sigue deforestando, pero no allá por el ferrocarril. No, hablemos de lo que pasa hoy en otro tema. Al amigo Damián Fara, economista, que está hace un ratito escuchándonos. Gracias por la paciencia de esperar, Damián. ¿Cómo andás por la calidad de salud? ¿Por qué? Gracias. Estaría muy interesado escuchándome. Damián, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás, Pablo? ¿Se durmió? Ah, no, ahí está. Bien, 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 por suerte. Bien. ¿Cómo andás vos? Una semana que arranca movida, por lo menos en materia de mercados, y en la Argentina. A consecuencia, obviamente, de lo que está pasando a nivel mundial, de algunas decisiones que tomó Estados Unidos con productos de China, la respuesta monetaria que dio el país asiático. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos parados? Bueno, eso tiene que ver, fíjate vos bien lo que decías, tiene que ver con la situación que plantea... Yo tomo como ejemplo, para el análisis de los acuerdos, dos variables que plantea Raúl Previs, que son, digamos, por lo menos para mí las más claras de entender y las más sencillas como para tomar estas cuestiones. Vos tenés, por un lado, los términos de intercambio, que esto tiene que ver específicamente con un trabajo que él presentó en Naciones Unidas en la década del 60 y que le valió, digamos, el reconocimiento a nivel internacional respecto de esta cuestión. Y esto también le generó mucho prestigio en el marco de la CEPAL, que era donde él era el jefe de economía de ese organismo. Pero además, también la cuestión de la oportunidad. Y el primero de las cuestiones, la primera de las variables que tiene que ver con los términos de intercambio, se refiere a lo que se denominaría en términos llanos la letra chica. O sea, de qué manera se van a aplicar las tasas, los aranceles, las barreras no arancelarias, de qué manera se van a poder introducir productos, bienes o servicios en distintos mercados y de qué manera se van a recibir. Y la oportunidad tiene que ver con la situación en la cual te encontrás como país y como bloque en los distintos rubros que vas a intercambiar con el otro bloque respectivamente o con el otro país y a partir de ahí definir una estrategia. O sea, porque vos vas a decir, bueno, ¿en qué situación estamos respecto de tal rubro de la economía? Y venimos con un déficit en productividad, venimos con la aplicación de determinadas tasas o determinados impuestos que hacen que eso reduzca su nivel de competitividad a nivel internacional, venimos con una baja incorporación en términos de tecnología, venimos con buena incorporación en términos de tecnología, o venimos con una falta de capacitación en cuanto al capital humano. Considerando estas variables que te digo a modo de ejemplo y otras muchas más, es cuando vos definís, en base al análisis minucioso de todos los rubros, respecto de la cadena de valor de cada uno de los rubros, definís cuál va a ser tu estrategia como país. Y a partir de ahí te sentás con el resto de los integrantes del bloque a definir la estrategia del bloque, que se supone que debía ser una estrategia consensuada. Entonces tenemos los términos de intercambio, que es la primera de las variables que ve Raúl Previch en su análisis, y la oportunidad, porque puede ser que estés en determinado rubro pasando una situación de fortaleza, o en otros rubros una situación de debilidad. Entonces, ahí es donde entra a jugar si el Estado realmente hizo un análisis minucioso de cada una de las situaciones, o si, digamos, no fue tan riguroso en el análisis, y por lo tanto el aporte de datos a la estrategia que se trace no llega a ser lo sólida que requiere un acuerdo de semejante envergadura. ¿Cómo se conecta esto que estás diciendo con lo que pasó entre Rusia y Estados Unidos y ha afectado, bueno, economías emergentes como por ejemplo la Argentina, devaluaciones de otras monedas a nivel también cono sur, importantes, que obviamente economías más importantes como la de Brasil también se ve afectada, ¿dónde encaja, dónde engarzás todo esto que nos estás contando con este caso puntual que deriva de una decisión de los Estados Unidos de, bueno, de algunos beneficios que tenían productos chinos, sacárselos? Bueno, en principio, te digo, la pregunta que me hacés es una pregunta de una tesis quizá de maestría o de doctorado. Igual vamos a apelar a tu capacidad de síntesis. Para resolver la pregunta es prácticamente eso, porque incluye cuestiones de geopolítica, cuestiones de geoeconomía, tiene que ver por ahí con situaciones que van más allá específicamente de las decisiones de la coyuntura, y esto es sumamente importante, porque las decisiones de coyuntura en realidad son quizá efectos de decisiones que se tomaron en otros momentos. ¿A qué me refiero con esto? Y por lo tanto no son tan de coyuntura, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, cuando asume Trump el gobierno de Estados Unidos, lo primero que hace es, de algún modo, y esto lo voy a decir en términos groseros, lo que hace es elevar los niveles de proteccionismo de la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque en primera instancia el análisis que hace Trump es la situación en la que la economía norteamericana se encontraba de gran incremento de los niveles de automatización, niveles de desempleo que empezaban a ser preocupantes y un altísimo grado de intervención o influencia del aspecto financiero específicamente. Acá voy a utilizar un autor particular que tiene que ver, que habla, trabaja en un libro que se llama El Capital en el Siglo XXI, Thomas Piketty, economista e investigador francés. Dice, concluye en su libro, que en términos generales el capital supera en capacidad de rentabilidad a la productividad y que, por ende, tal situación es la que hace que, digamos, florezca la economía financiera o, quizá hablando en términos más apropiados, la financiarización excesiva de la economía. Entonces, ¿a qué más...? Es más barato timbear que producir. Claro. Sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es más rentable, no más barato, bueno, también. Exacto, es más rentable. Sucede que Estados Unidos tomó como política el proteccionismo de determinados rubros para intentar, de algún modo, resguardar su capital humano que estaba empezando a tener una situación de desempleo que preocupaba la economía norteamericana, el gobierno norteamericano, pero además, de algún modo, a la fuerza, porque eso, digamos, ese tipo de decisiones, no hay manera de tomarlas sin la implementación de cuestiones forzadas. O sea, si vos aplicás políticas de proteccionismo, son a la fuerza, porque en realidad no las consensuás con el resto de los mercados. Digamos, las aplicás de modo propio. Sí. Y con la intención de reducir la influencia de lo que, durante su campaña, había definido como la excesiva financiarización a la cual había sometido el Partido Demócrata como producto de los rescates financieros de la crisis del 2007, 2008, 2009, que equivalían a, en total, casi dos PBI medio de la Argentina, tres PBI casi de la Argentina, a grosso modo. Tal situación, digamos, lo que hizo fue, en realidad, no generar un paso hacia adelante en cuanto a la búsqueda de una solución de profundidad respecto de esa situación inicial que había tomado Trump al comienzo de su gobierno, sino que lo que hizo fue ponerle un parche a una situación que requiere un análisis mucho más minucioso y la búsqueda de una solución de mucha más complejidad, considerando las variables que tienen que ver con el desempleo tecnológico y esta cuestión que marca, desde mi punto de vista correctamente, Thomas Piketty en su libro. Y contanos, Damián, ¿vos creés que una situación de esta naturaleza, con el impacto que ha tenido en mercados como el nuestro, es un tema de rápida solución o se tiende a normalizar o se tiende a agudizar? Esto es el comienzo. No, no, nosotros venimos de una economía global, y a esto me quería referir. Esta decisión que toma el gobierno norteamericano de Trump, lo que hace es prolongar una situación que aún sigue siendo irresuelta. Y lo que hace es agudizar conflictos con otras regiones, teniendo en cuenta la influencia y la importancia del sistema productivo, tecnológico, científico, económico, social norteamericano respecto del resto del mundo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con esta cuestión? La economía a nivel global viene teniendo estas características que te describía recién, donde se visualiza que la productividad, digamos, la rentabilidad del capital es superior a la productividad. Entonces, lo que sucede es que hay un problema de generación de papeles pintados, lo voy a decir en términos también bien groseros, papeles pintados que carecen de respaldo o de sustento en el plano físico. Y entonces, las decisiones vinculadas a conflictos comerciales, conflictos de poder, conflictos geopolíticos y geoeconómicos, se traducen en decisiones que tienen que ver con de qué manera resguardo mi moneda, de qué manera resguardo este parche que puse para, de algún modo, proteger la productividad física y real, y de qué manera utilizo estos instrumentos financieros como para que, más allá de que pueda tener un globo financiero en términos internos, ese globo no me afecte tanto o le pueda, de algún modo, tercerizar el costo de ese globo a otros países. Y ahí es donde viene la utilización de las herramientas que tienen que ver con el valor de la moneda o el costo de la adquisición de la moneda, vinculado a las tasas de interés, por supuesto. Igual me parece que lo que Pablo te quería preguntar es cómo llegamos a las elecciones, Damián, cómo ves el tema del corto, cortísimo plazo y el corto plazo hasta el 30 de octubre, que es lo que le preocupa al gobierno, vos creés que se van a mantener estables en las variables, o que con lo que ha pasado hoy con el tema del Joan, la semana pasada había mucho optimismo por el 0,25 que había subido la tasa, bajado la tasa en Estados Unidos, y ahora parece que todo explota porque hay una devaluación del Joan como respuesta a las medidas proteccionistas de Estados Unidos. ¿Cómo ves vos el cortísimo plazo? Bueno, primero, ¿cómo está Javier? ¿Qué haces, Dami? Un abrazo grande. Igualmente. En términos de la realidad y del realismo más absoluto, es como intentar sostener una manta atada con alfileres en el medio de un ventarrón con velocidad del viento de 100 kilómetros por hora. ¿A qué me refiero con esto? Va a haber un momento donde los alfileres no van a dar abasto. La economía argentina, la estabilidad de esta primavera, veranito de estabilidad del dólar, que salió en todos los medios de comunicación, en realidad tiene un sostén que no tiene que ver con la estructura propia de la economía argentina, sino que tiene que ver con el salvavidas financiero que le otorgó el Fondo Monetario Internacional a la economía argentina, porque entraron a jugar factores geopolíticos en cuanto a las cuestiones electorales propias de Latinoamérica. A partir de esa decisión que es geopolítica y que no es económica, empiezan a instrumentarse las herramientas como por ejemplo estos préstamos donde en primera instancia no estaba la Argentina autorizada para vender divisas como para sostener el precio de cambio, pero después el Fondo Monetario viendo la situación y la endeblez de la economía argentina autoriza y esa no es una decisión técnica, es una decisión política, específicamente geopolítica. ¿Qué es lo que me parece? Me parece que tal como habíamos hablado en muchas oportunidades, la endeblez de la economía argentina hace que si se refería a un turco en Turquía, acá nos agarremos una bronquitis fenomenal. Ahí está, mirá, Quiroga está con la bronquitis, se debe haber resfriado un turco. Lo ayuda a mí en con... Y esto tiene que ver específicamente con el programa económico, no solamente el establecido por este gobierno, sino también tiene que ver con cuestiones y decisiones tomadas en gobiernos anteriores y sobre todo en la falta de planificación estratégica, en la falta de rigurosidad en los análisis. La Argentina viene de un proceso de muchos años que tiene que ver con esto y que es donde se antepone más lo político-electoral a la viabilidad de los programas y sobre todo al bienestar de la gente. Damián, te agradecemos mucho este contacto telefónico, sabemos que andás con algunas urgencias de tiempo, así que los respetamos, pero que sea la última vez. Gracias, Damián, en serio, por este contacto. Bueno, un abrazo para los tres. Gracias, Damián. Chao, Julián. Y para vos, Pablo. Bueno, muchas gracias, Damián Farah, economista, estuvo conversando aquí con nosotros en Conexión Abierta. 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 And I'm feeling good Dragonfly out in the sun You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun You know what I mean Sleep in peace when day is done That's what I mean And this old world is a new world And a bold world for me Stars when you shine, you know how I feel Sand of the pine, you know how I feel The freedom is mine And I know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me La palabra es poder Aunque no siempre el poder tiene palabras Ni tener palabras es tener poder Detrás de las palabras Un juego de palabras Conducido por Ricardo Alfonsín y Pablo Galeano Bueno, seguimos aquí en conexión abierta en detrás de las palabras Bueno, tenemos un montón de temas desde el tintero Así que no perdamos tiempo con pavadas Porque lo que está pasando, la economía Bueno, ya analizamos con Damián un poco Lo que pasó, este impacto fuerte de lo que pasó en el mundo No, recordemos a la gente hoy que se devaluó el yuan Generó muchos problemas En Argentina más que en otros Porque yo veo que medios oficialistas dicen Bueno, todos los países de América Latina Fueron igualmente pactados Argentina llegó a un nivel de riesgo país de 900 Que no es comparable ni con Brasil, ni con Uruguay, ni con Colombia Y con Chile y con Perú Que están por debajo de la mitad de eso O sea que Argentina muestra una fragilidad económica Mucho mayor que en otros países Que tiene que ver con lo que decía Damián Un poco, ¿no? La falta de planeamiento estratégico De no considerar otras cosas que lo electoral Que lo que tiene impacto directo y rápido No, y la falta de generación de dólares genuina en el país Como dijo él, estamos con muchos dólares por el préstamo del fondo Que es excepcional y el mayor de la historia del mundo Pero luego nos logramos con eso una reactivación económica Que permita ingresos de dólares genuinos Recién ahora hay un pequeño superávit De la base comercial Pero muy pequeño Basado sobre todo en el derrumbe en las importaciones No en el aumento de las exportaciones Y eso es lo que genera más condicionamiento para adelante Porque cuando haya que empezar a partir de la que viene A pagar este préstamo Sin dólares Es imposible, digamos No, nadie cree que este préstamo se va a pagar Bueno, este préstamo Este gobierno o el gobierno que venga Lo van a renegociar En términos que pueda ser posible Ni el fondo, ni Estados Unidos Que es en definitiva quien ha arbitrado Los mecanismos para que el fondo provea Esta carrada de dólares Ni el gobierno que viene Ni el gobierno actual Nadie cree que eso se va a tener que pagar El año que viene Eso no se va a pagar el año que viene Se va a renegociar Se hará con mejores condiciones O con peores condiciones Pero no está en la cabeza de nadie Bueno, más o menos Pero por eso tenés un negocio de 900 puntos Que te impide tomar cualquier tipo de crédito Que no sea el del fondo No es gratuito eso Está bien, nadie lo cree que va a pagar Pero hay una sensación de riesgo En la economía argentina Que es gigantesca Más allá de... Sí, puede ser que todos se sienten A negociar con el fondo Y qué sé yo Pero la verdad es que no hay dólares Y esto no ha permitido Todo esto Esta entrada Genera un pequeño cambio En la estructura productiva del país A pesar de que es un año rico En la producción de granos y demás La balanza comercial En materia de exportación es igual Lo que pasa es que cayó mucho la importación Y está dando un pequeño balance Y es la única entrada genuina de dólares Que tenemos en la Argentina Es un problema muy grave ¿Usted cree que impactará esto En el resultado de las PASO? Digo, hay un antes o después de hoy Yo creo que... Bueno, que va el resto de la semana ¿No? Hoy recién es el lunes Sí Creo que no Que ya está jugado el tema Y creo que la Argentina Es un país muy particular Creo que algunas cosas se mueven Por temor a que continúe el gobierno Y esas mismas cosas se mueven Por temor a que pierda el gobierno Es un país extraordinario Las mismas circunstancias se dan Porque tengo miedo De que el gobierno continúe O porque tengo miedo ¿Y por qué el gobierno Se veía favorecido a los protagonistas? Porque el gobierno estaba quieto Si el dólar no está quieto ¿Por qué no lo perjudica? Porque la situación de caos Por supuesto que no favorece A quien está arbitrando O manejando la economía En ese momento Eso no lo favorece puntualmente Pero casualmente Ayer creo que escuchaba La repetición De un programa Que te lo comentaba Que hizo Novaresio Con Loto Viada Y Tenenbaum Y creo que era Loto Viada El que decía Que estaba muy impresionado Porque creían Que las cuestiones económicas Impactaban mucho menos De lo que se pensaba Que impactaban Si no, este gobierno No podría ser competitivo Y este gobierno Hoy todavía es competitivo Porque pesan Las cuestiones económicas Pero pesan Las cuestiones ideológicas El anti Yo ya estoy definido Como Antiquirnerista Antimacrista Y eso no me lo va a modificar Aunque me muestren Los bolsos de López O aunque el desempleo Llegue a niveles Estrepitosos Como llega hasta ahora Y la verdad Que me ha hecho reflexionar Porque yo también Tenía una idea Alrededor de Que era determinante Absolutamente La cuestión económica Y parece que Es la cuestión económica Más la ideología Más la corrupción Son una multiplicidad De factores Que pesan Más o menos En equilibrio Porque Otra de las cosas Que comentaba Este periodista Es que era insólita Que en esta coyuntura Económica Un gobierno religiera Mayor desempleo Mayor pobreza Caída de la industria Caída de la industria Y sin embargo El gobierno es competitivo Nada dice que va a reelegir Pero tampoco Nada dice que fuera A perder las elecciones Esa Montaña de encuestas Que se vienen dando Este Da Una cosa Este Relativamente Pareja Ganando la oposición Este Pero El gobierno ahí Este Y la verdad Que eso me llamó Mucho la atención Porque nosotros Les hablé con el corazón Y me respondieron Con el bolsillo Creemos Este Que es muy importante La situación Este De la economía De cada una de las personas Y hay muchas más cosas Que influyen De todas maneras Yo creo que Si Lo que vos decís Es así Pero Vos fijate Que todavía Al día Hasta que se pudo Publicar encuestas Que creo que fue el viernes pasado En todas A veces uno piensa Que los encuestarios Lo hacen para protegerse Que ha tenido un nivel Importante De indeciso No sabe todavía Pero cerca del 10% Lo que vos dijiste Es muy importante Que por ahí pasó Desapercibido Es cierto que los encuestadores Se cubren Con este índice Y después dice Lo que pasa es que Ese 10% Votó todo para algún lado Se cubren De las chanchadas Que hacen Haciendo campanas De todas maneras Yo creo que todavía Hay un grupo indeciso Yo creo que Gente se firma Esta semana En ese grupo Si lo que pasa Con el doble de la economía Esta semana Que por ahí no es más Del 10% El rote ya está resuelto En ese si Afecta Lo que pasa Con la economía También porque es notable Ese grupo Es el grupo Digamos Más numeroso De los que no querían Volver al pasado Ni seguir con este presente Claro Por eso es injusto No se generó La alternativa Por eso sigue en dudoso Y por eso sigue en dudoso Tenenbaum decía ayer Un tipo informado Formado Que él iba a votar en blanco Me llamó mucho la atención Bueno, yo creo que El bastante voto en blanco Pero bueno Sobre ese grupo Yo creo que Esto que pasa Si todas las semanas Es así Y se termina Este asunto De la paz cambiar Y todo esto Si lo influye En negativamente Porque es casi Lo único Que tenía El gobierno Para mostrar Bueno Hace dos meses Que el dólar Está quieto Y luego ya son relatos Bueno Hemos hecho No sé cuántos kilómetros De ruta Que se mostró falso Hablan de 4.000 5.000 Kilómetros Y fueron 400 kilómetros En 4 años 400 kilómetros En 4 años Este De ruta Y luego Te referís a rutas nuevas Pues repavimentado Y mucho más Rutas nuevas Rutas nuevas Pero ellos hablaban De 4.000 O 5.000 Y luego Se hizo el checado Fueron 400 Este Entonces No hay casi prácticamente Nada que demostrar Excepto este asunto Bueno Pero hemos logrado La tranquilidad Cambiar Si ni siquiera Está eso Al gobierno Le complica mucho Y Y Lolo Taz En la provincia De Buenos Aires La provincia De Buenos Aires Yo te soporté Es la manera En que Se oculta Junto por el cambio La máxima figura Que es Por eso lo hablamos Del programa pasado Las dos Se ocultan Porque ni Cristina Está en la campaña No, no Es falso Es falso Es falso Es falso eso Cristina hace presentaciones Del libro En la que nunca Hay menos de 10.000 personas En general Hay más De 10.000 personas Más que ese acto Que es con lista de invitados Con lista de invitados Si vos no estás En la lista de invitados No podés entrar al acto Cristina Este viernes No sé Veo que vos no sabés Hizo en Malvinas Argentina Una presentación Del libro Que había Bueno En un estadio De 15.000 personas Cubiertos Totalmente Y eso Eso no va a ocultar a alguien Ah no ¿Te parece que eso va a ocultar a alguien? Sí Lo que vos no conoces En los medios de comunicación En las redes Y lo haces En pequeños actos Pequeños actos Eso es malo Pablo ¿De qué hablas? De 80.000 personas De 90.000 ¿De qué querés hablar? Ocultar eso Eso no ha ocultado a una persona Sí, es ocultar Porque eso está dirigido A un público Muy concentrado Muy fanático ¿Por qué no llega Por los medios masivos De comunicación? Porque los medios masivos de comunicación La destrozan Si dice A Y lo transforma De su palabra Decía que la entrevista Que le había hecho A Nuevares Era una tortura psicológica Dejaste de embromar No está dispuesta Porque es una estrategia de campaña No está dispuesta Como la estrategia de Cambiemos Es ocultar a Macri En el conurbano La estrategia de campaña De El El frente de todos Es No es poner a Cristina Porque Cristina Pero no es ocultarla Tiene un peso muy alto ¿Cómo va a ser ocultarla Si hace algo Y sale por los medios? No, si a Macri Lo están ocultando Yo creo que es tan endogámico Lo de Cristina Como lo de Macri en las redes Porque lo de Macri en las redes Ah, en las redes No, pero Vos vas a decir En las redes No lo ve nadie ¿Cómo que no lo ve nadie? Fijate las visualizaciones Que tiene Cada comentario de Macri En las redes Seguramente superan A los 80 mil que fueron No hay diferencia En realidad Uno es físico Y el otro es virtual Pero A la cantidad de gente Que llegan Es a ese núcleo duro Que va a ver a Cristina En la presentación O el núcleo duro Que le sigue a Macri En las redes Son distintas formas De militar ¿No? Quizás Galeano Usted que es un periodista Muy experimentado Con mucha Igual no estoy de acuerdo Totalmente No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Macri cuando se Se hace la boleta En la provincia de Buenos Aires Queda de tal manera oculto Que cuando vos la abrís Sigues sin verse No Eso es la forma Vos estás refiriendo A la forma Que teóricamente Reparten la boleta No, teóricamente No, en la práctica No, no Eso yo lo vi en C5N Nada más Y mostraba una boleta doblada Yo lo he visto en la provincia de Buenos Aires Yo he estado en lugares Donde se daba la boleta A vos te crees No, no Y más Cuando vos la abrís No lo encontrás a Macri No, aparece retondo Aparece retondo Tenés que hacer Un esfuerzo notable La boleta De todo por el cambio Está Fernández Fernández Y el candididente A mí me parece más grave Y como radical Que está oculta Radical te lo digo Que hayan ocultado Los del PRO A Daniel Salvador Eso no sé Si lo llegamos a hablar acá O no Pero no No, no hay ningún radical En la foto Sino por el partido Más que nada Pero bueno Eso es otro tema Si no es por Daniel Que apreciamos Y nos hubiese gustado Que esté Sino Que es un ningún Ero El respeto al partido Al radicalismo Exactamente Pero bueno Bueno, ¿qué me querías preguntar? Como periodista serio No, que claro ¿Cómo ves las PASO? Me gustó que me dijera Quiero que lo repites No, y además con mucha experiencia Fuera de broma Has participado En muchas campañas Aprendí, aprendí Has participado En muchas campañas Creo que tenés mucha experiencia Sí, me dice la derrota Bueno, nunca se aprende más Que de la derrota Es verdad Por eso es un sabio Es un sabio Me falta la sábana y la piedra No, ¿cómo ves vos esta PASO? ¿Qué decís que puede pasar? ¿Qué crees vos? ¿Cómo lo estás viendo? Ah, ¿querés un pronóstico? No, un chiste Un pronóstico Un pronóstico en serio Una visión tuya Yo creo que la baña Le va a ir mejor de lo que pronostican Muchos medios de comunicación Ah, mirá vos Por esto mismo que decías No sé si después se va a traducir En el resto de las elecciones Igual es una impresión Que tengo yo Porque me parece que Ah, por impresión En base a la experiencia Que tenés vos Que es mucha Que es mucha Que es mucha Me lo ha dicho, gracias Tres veces me lo ha dicho No creo haberle quedado tanto Bueno, porque no La idea no era hacerte una pregunta Para que vos hagas O sea, vos decís que vas a sacar Más del 10% Yo creo que vas a sacar Más del 10-11% Algunas encuestas Igualmente Le están dando con ese número Bueno, ese es un dato ¿Y qué más? Algunas le dan 10 No, pero si decís 10 No estás diciendo nada raro Si te interrumpen Quiroga Porque no Yo digo Pensé que decís 15% No, no, no Porque 10 le han dado Muchas encuestas Yo creo que va a ir mejor De lo que muchos piensan Porque es A pesar de él Ninguneo que se le da En los medios de comunicación Y bueno Las encuestas que Ahora las últimas Es cierto Le están dando un poco mejor Pero recordemos Que algunas daban al principio 4, 5, 6% No, pero eran Algunas bajó de 8 Y porque ahora Todos empiezan a cubrir El daño que le hicieron Con las primeras encuestas A La Baña fue importante Anoten, oyentes La Baña Por arriba del 10% Por arriba del 10% ¿Y quién gana? Creo que en la ciudad de Buenos Aires No sé usted cómo lo ve Que es porteño también Creo que a Lamens Le puede ir muy bien Un hombre que hizo campaña Muy bajo perfil Sí, pero vos fijate Sí, pero Ahora empezaron a aparecer Muchos afiches En vía pública Y lo que importa Son los últimos días Y las últimas semanas No está mostrando A su vicejefa Candidata A vicejefa de gobierno Que es Gisela Marciota Creo a propósito No la muestra No está definido eso todavía ¿No? No, no No la muestran Porque no tiene candidato todavía No definió Se puede definir después Sí, no Porque los portellos No votan vicejefe En el paso Fijate en la boleta A Rodríguez Larreta Que tampoco A vicejefe Y se sabe que es Santilli No, no Pero perdón No se vota En las PASO El vicejefe Bueno De todas formas La campaña de Larreta Está Santilli Está visto también Y sin embargo La del AME Es una campaña No se muestra Al AME Solo Tratando de De alguna manera Capitalizar Eso que en el principio Fue el AME Es una suerte independiente También del kirchnerismo Bueno Él dice que no es Ni peronista Ni peronista Dice que es independiente Hasta que muestra a Marciote Ya se le complica Un poco la explicación Que puede ser un independiente Que haga un frente Que haga un frente Que en definitiva Está haciendo Bueno O sea Buenas elecciones Mejoras ¿A qué llamás Bueno ¿A qué llamás Buena elección? No, no Quieren números Y sí Qué buena elección No sé yo Ni idea Ni idea Pero va a ser una mejor elección Entonces por qué decir Qué buena elección ¿Llega al 35? Parece que en la Sí, puede llegar al 30 Por ahí Ah, al 30 El 30 es malo, decís No, bueno Hay dos candidatos Prácticamente nada más Es casi muy difícil O sea, por bajo del 30 ¿Qué más ves, Pablo? ¿Qué más? No, con mucho más Hasta ahora no dijiste nada No, no mucho más Y Alberti Y... Y Macri No, no Y el jefe de gobierno Este... La Reta Radio Reta 50 puntos Sí, 50 No más No, no Eso es mi pronóstico Y nacional Y nacional Qué difícil Y la provincia de Buenos Aires No, eso le digo yo Que soy de la provincia de Buenos Aires Usted no tiene ni idea La provincia de Buenos Aires Yo tenía Ya tengo una idea Pero me la critica demasiado Quiroga Así que no creo No, decís Decís Así que vamos Después La provincia de Buenos Aires Me parece que La figura de Kicillof Va... Complicó Mucho las posibilidades Que podría haber tenido La fórmula Este... El mismo impacto Que tuvo positivo La fórmula Alberto Cristina A nivel Extra Núcleo duro Del kirchnerismo No se logró En la provincia De Buenos Aires Al ponerlo aquí No entiendo Cómo llegás a esa conclusión Porque... Porque hablo... Pablo, es casi irrespetuoso Bueno, pero me explico Cómo llegamos a esa conclusión No, no es irrespetuoso No casi Pero seguido en el desarrollo Eso te hace pensar Que la provincia La gana Vidal Y que La selección La gana Fernández Sí, sí Yo creo que gana Vidal En la provincia Por eso Porque el kirchnerismo No supo O el frente Para de todos No sé cómo se llama No supo Hacer esa estrategia exitosa Que hizo a nivel nacional Bueno, ese es el que está viendo Que gana a nivel nacional Fernández Fernández Y en la provincia Vidal Y en la provincia Vidal Bueno, interesante ¿Vos, Pablo? No, que quiere decir Que ya lo habíamos discutido Con él a esto Porque lo hicimos En un post Este Me parece que Axel Kicillof Es un gran candidato Para lo que significa El espacio del kirchnerismo Sí Lo representa No, no, no No, no Aníbal Fernández Fue un pésimo candidato Vos decís que nadie El núcleo duro No había un mejor candidato No es que tenían Cinco o seis candidatos Al kirchnerismo Que bajaron Los que se postularon En el intendente De Loma de Zamora La diferencia es que Te tapan la nariz o no Pero lo terminan votando Ya sé Pero él En los sectores juveniles Jóvenes Genera muchísima empatía Axel Kicillof Y es un tipo De la generación De Vidal Y que le compite Inclusive Hasta en el aspecto Generacional Y con un discurso Que es atractivo Para mucha gente Por supuesto Quinerita Si el intendente Dos a nivel nacional La fórmula 6.2 Y en la provincia Y en la provincia De Buenos Aires Creo que gana Axel Por 3.3 O 3.4 Este Ah bueno Pero tuyo ya es científico No, no Soy más responsable Que ustedes Que no dicen nada Ya a mí nadie Y me preguntó No, buena elección Dicí ¿Cuánto? No tengo ni idea No, eso nada No, no vale Hay cosas que están bastante Que gana Rodríguez Larreta En la ciudad Parece una obviedad No es agregar nada Que la elección Este Está Indefinida Tampoco Es agregar nada Pero creo Que está menos polarizado De lo que se piensa En eso coincido con vos Pablo Yo agregaría La baña Van a ser actores Este Electorales Me refiero a que van a sacar Más de 4 puntos Sí Y es punto Yo coincido con el punto Van a ser actores electorales El Frente de Izquierda Y Espert Después Este Cómo se analiza eso En un eventual E hipotético Balotage No sé Digo Lo de Espert Pareciera fácil Lo de El Frente de Izquierda También Pero creo que van a sumar Porque Hay un Núcleo De gente Que estamos Saturados De la grieta Y creo que eso Va a tener en las PAS Una expresión Electoral Que no le va a permitir Ni al gobierno Ni a la oposición Superar el 40% En estas PAS Que van a estar Por debajo de eso Después El resto sería Adivinar ¿Pero cuánto decís Más o menos Tres o cuatro puntos? Si pensamos que Este Actual gobierno Había ganado Las PAS Había perdido Las PAS En el 2015 Por ocho puntos Y terminó ganando En el Balotage No resuelve nada Esos tres o cuatro puntos Por lo que En principio Parece que podría Estar ganando La oposición Estamos en condiciones De apostar a algo Y la provincia De Buenos Aires Coincidís con él Que Axel Es muy mal candidato No, yo creo que Es un buen candidato Es una buena expresión Del espacio que representa Más allá Que Enoja Alguno de los varones Del conurbano Pero eso yo creo Que es positivo Para la visión De Axel La valoración Lo mismo le valoran A María Eugenia Vidal Romper Con alguna de las cuestiones Es un chico inteligente Este Bueno Que Creo que no Que no le resta Que probablemente Le sume respecto A otras alternativas Que tenía El peronismo Quienes eran Espinosa Magario Creo que le suma Masa le hubiese sumado más Bueno Está Masa en la boleta Está Masa en la boleta Pero yo creo Que como candidato De la gobernadora Está antes que Axel En la boleta Le hubiese sumado más Que Axel Pero no importa No creo que sea Un mal candidato Axel No creo que le reste ¿Y qué crees que gana? Parejita Creo que Va a ganar La oposición En la provincia De Buenos Aires En todos los niveles Y que allí Radica la diferencia Que le va a sacar Alberto A Macri Exactamente Quedaste solo Pero bueno Nada Es una Una sensación ¿Y hechas con vos? ¿Qué creen? ¿Y hechas con vos? Ganás lo que vos digas Ganado Santos Tenemos que ir Javier Galdo Javier Galdo Pide redondeo Lo hace con Ambulosos Ademanes Con todo lo que Tengo para ganar Bueno después Fuera de aire Decimos que apostamos No nosotros no apostamos Nada Somos gente bien No apostamos nada El prestigio de cada uno Apostamos el prestigio El prestigio de cada uno Lo apostamos todos los días Lo ponemos en juego Al menos Así es Hoy zafamos Nos reencontramos el lunes Que viene a las 4 de la tarde Aquí en Colección Abierta Che gracias por todo Galeano No por favor ¿Por qué no pensaba venir más? No por invitar nosotros Nada más No por ver ese programa De Ricardo Alfonso Y de Pablo Galeano Gracias Bueno nos vemos el lunes Y nos dice